Comenzó la jornada 13 del FC Barcelona con un empate en el Palau y dejándose los puntos, son ya cinco empates de los de Marc Carmona en esta ocasión, era Ríos Renovables el rival que se iba a salir con la suya, iba a arrancar un puntito de un campo prácticamente inexpugnable, las primeras ocasiones fueron siempre para el Barça, Igor pone ese balón en el palo al que Molina no iba a llegar pero el gol iba a acabar llegando y se iba a acabar volcando de parte de Ríos Renovables en un partido en el que se llegó a poner incluso ganando 2-0, esta es una buena parada de Cristian pero en el rebote ahí está perfectamente Roger para recogerlo y marcar el 0-1 con mucha calidad, con un toque muy sutil poniendo el 0-1 en el marcador, ahí está la repetición, el disparo que pega en el pecho de Cristian y cómo coge el rebote Roger para anotar el primer gol del partido y dejar prácticamente lado a la afición del palau que se daba cita en este primer partido de la jornada 13, seguía el partido por los mismos derroteros porque se iba a adelantar nuevamente en el minuto 33 ya en la segunda parte otra vez Ríos Renovables, los de Pato que tomaban el control del partido, era el número 14, era Roger hacia el segundo en su cuenta particular y ponía por delante a Ríos Renovables en un partido muy intenso, aquí en esta ocasión era la defensa de Ríos la que no supo cerrar esa avanzada de 5 del FC Barcelona y Aicardo con su pierna izquierda ponía el 1-2 en el marcador y acortaba distancias Molina, no lo vio pasar un disparo muy fuerte que acabó significando el 1-2 y iba a hacer más paradas Molina siempre siendo el protagonista de Ríos Renovables y siempre siendo el protagonista para sacar un punto aunque en esta jugada ya jugando de 5 sí que pudo hacer el empate a 2 el FC Barcelona, una jugada muy bonita, una jugada de equipo donde el regate y sobre todo donde el pase, ahí está como la pone atrás Ari y como llega perfectamente Linn para anotar el empate a 2 en el 39 sobre la bocina, el Barça estuvo a punto de ganar en los últimos segundos pero finalmente empate a 2 en el Palau.